muy bien hola qué tal amigos nuevamente con ustedes le traemos este set virtual es un set virtual sencillito con un escritorio y dos pantallas trae tres reproducciones de vídeo independientes que usted puede fácilmente colocar están independientes la parte de atrás donde está el balón detrás del televisor es una entrada de vídeo y la del escritorio es otra pero obviamente pues usted puede colocar el mismo vídeo en los tres lugares la pantalla central el televisor pues es un televisor que aparece colgante como del techo muy bonito sencillito con bordes muy delgados para dar esa demostración de que es una pantalla muy muy moderna bien este nuestro set virtual pueden utilizarlo allá sentados en el escritorio o tal cual aquí lo tenemos delante del escritorio el personaje pueden utilizarlo tiene tres entradas para presentadores o para logos en la parte de atrás una sugerencia es que en las partes metálicas pudiesen colocar su logo obviamente hay que darle cierta perspectiva para que quedara bonito o si usted lo tienen pues plano ya también lo pueden hacer dentro de la entrada que hemos dejado adicional de las que traen para los presentadores como les decía tiene tres entradas así que fácilmente pueden colocar en esas entradas los logos si lo editan a los dos lados les quedará muy bonito no alcancé a hacer uno pero sin duda alguna yo les puedo colaborar con el tema del logo ustedes me dicen y tratamos de graficarlo para que obtenga usted el set virtual recuerden que el precio aparece ahí abajito donde dice mostrar más o en la descripción del vídeo debajo del logo de iba que te ven debajo de este vídeo y ahí dice cómo pagar y el valor también encuentran el link de la red social en facebook para que hagan contacto conmigo para cualquier otra inquietud que tengan muy bien muchas gracias amigos por preferirnos por hacer la compra con nosotros de los sets virtuales y mandar a hacer otros trabajos estamos llenos de trabajo estamos publicando incluso este es estos trabajos que clientes han pedido y que nosotros le hemos elaborado muchas gracias a todos los que se unen a nuestro canal y suscríbase si usted no lo ha hecho para que pueda decirle me gusta o para que pueda hacer sus comentarios muchas gracias a todos nuestros amigos y esperamos poder hacer contacto con ustedes pronto cualquier otra indicación o tema relacionado con los sets virtuales que tenemos o con bmix con mucho gusto nosotros estaremos para orientarle recuerde que soy richard de ivaguetv y estoy siempre para servirles hasta pronto y y y